Doña Siriana amaba esta música y desde el cielo zapatea junto a ellos, es lo que dicen sus hijos. Bailando, bailando para que se sienta feliz. A mi madre le gustaba esta música. Hoy es un día de alegría para nosotros, es un día de expresar mucho cariño hacia ella, así no la tengamos en cuerpo, pero sí la tenemos presente en nuestros corazones. Los cementerios El Ángel y Los Sauces se llenaron de vida y color en el Día de Todos los Santos. Porque la muerteta ya no escucha, ya no hace nada, pero sin embargo nosotros alegramos, papá. Ayacuchanos somos sentimental, ayacuchanos o amanguinos somos sentimental. Con 80 años a cuestas, Doña Catalina dice que no dejará de visitar a su abuela, Erel Ángel, hasta que se reúna con ella. ¿A quién ha venido a traerle flores? A mi abuelita. ¿Su abuelita? ¿Cómo se llamaba su abuelita? María Mejía, mi abuelita que estaba junto conmigo, era buena, todo. Le enseñaba muchas cosas. Por eso nunca la va a dejar de visitar. Hasta que me muera, pues cuando ella me muera ya no veo ya. Son pabellones que reflejan historias de amor. ¿Es su papá? Sí, mi papá. ¿Cuántos años tiene su papá? 96 años. ¿A quién han venido a visitar? A su hermana, mi tía. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy el hermano de Andrés, mi juventud. Se juntaron, pues, papá y mamá. ¿Y ahora usted los recuerda así? Sí, sí, sí. Siempre, inclusive, están... ¿Están juntitos? Están vecinos, ahí me da orden y me lesia. Están juntos. Eso ha sido el mejor regalo que le hemos podido dejar a ellos. El cementerio Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo recibe cerca de 500.000 personas cada uno de noviembre. Es el cementerio más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo, con más de un millón de nichos. Hoy día es día de fiesta, porque hoy día celebramos o venimos a visitar a mi hermano, ¿no? Mi hermana hace seis años que nos ha dejado. Turistas extranjeros se unieron a las danzas y quedaron impresionados por cómo se acostumbra conmemorar a los difuntos en el Perú. Nos parece una maravilla cómo celebran aquí los difuntos, la cantidad de gente que hay, la acogida, el baile. Estos señores son maravillosos. Los cementerios se convirtieron también en un mercado. Así los vivos recordaron a los muertos en el Día de Todos los Santos. Foto, 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 por el Día de los Muertos, foto. Tómese la foto, ahí está mi llamita, el poni. Tómese la foto. Flores, así con los ramitos, así con los ramitos, flores. Sombría, pema distrito, sombría para todo, la gente, el público, que pueda comprar. Acá, estamos acá en el cementerio, los sauces. Gracias.